Hola, ahora estoy con el equipo que fue el segundo lugar del Data Jam, es el equipo Si Tiempo Nos Da. Sí, nos dio. Apenas. ¿Me pueden platicar un poco sobre lo que hicieron en Data Jam? ¿Con qué consistió su proyecto? Ahora manda la parte técnica. Bueno, básicamente nosotros nos enfocamos en poder resolver una problemática que vemos como una tendencia hoy entre las empresas de consumo y la industria financiera que es llegar a la generación adecuada en la segmentación de la última milla. En la última milla están convergiendo necesidades de productos y servicios acuerdos con las necesidades de las localidades muy cercanas a la gente, muy cercanas a sus casas. Entonces hoy quisimos proponer una solución que pudiera tener una inclusión financiera y pudiera hacer una recolección de datos para que las empresas de productos de consumo pudieran tener decisiones para una mejor toma de decisiones. Esa fue nuestra propuesta a este reto y nuestra propuesta a la invitación que recibimos por parte de software Google. ¿Y qué herramientas o tecnologías utilizaron? En esa parte usamos el dataset que nos proporcionaron. Aquí Elias es el que fue haciendo a mano los datos y los importó. Al final me nos pasó a mí, lo subimos a un servidor y lo que queríamos hacer era hacer un api-reg para poder consumirla ya en un frontend, ya sea una página web, una aplicación. Entonces el servicio se quedó en medias, no se ha terminado, es la que estábamos incluyendo. Pero al final Mauricio, que es un master front, logró hacer toda la parte visual, que todavía no tiene la 2% pero la idea se expresó muy bien. Entonces se trata de esto, ¿no? En armar un prototipo y presentar qué es lo que se podría hacer y aprender y avanzar. ¿Planean hacer algo más con esto? Pues al sitio. Terminarle el prototipo, ¿no? Consideramos que tiene potencial, digamos, la necesidad de los servicios de productos de última milla. Esto nos vemos en la campa de batalla de las empresas de consumo y las empresas financieras y las empresas de servicios como Rappi, Cornish o de algunas otras. Y consideramos que además podemos aportar valor. Entonces por ahí nos vamos a enfocar y en el siguiente momento participaremos con alguna idea un poco más sólida, más madura. Y que puedas tener más valor. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en el final. Gracias a Soboru. Gracias. 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 Gracias.